Tenemos un invitado súper especial, compositor de grandes éxitos. Por ejemplo, dile a él, Wilson Max, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Artista, cantante, duro. Primeramente, dale gracias a Dios, nos mantiene vivo. Y gracias a ustedes por el espacio, verdaderamente muchas gracias. ¿Cómo tú te sientes con esa nominación, con una de las canciones que creo que de los últimos años más exitosa de la bachata? Dile a él, que sea de tu composición. ¿Y en quién te inspiraste? ¿Qué pasó en tu vida? Mira, yo me siento muy emocionado y muy contento, de verdad que sí. Y cuando supe de la noticia de que fuimos nominados para los premios soberanos, me sentí muy emocionado y muy contento. De verdad que le doy gracias al chaval también por la oportunidad de escribirle ese tema. ¿Eres familia de él? Sí, sobrino de él. Pero se parecen muchísimo físicamente. Sí, sí, nos parecemos mucho. Chaval más jovencito. Mira, vives en los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito en República Dominicana. Ahora, ¿qué vienes a hacer para acá? Además de la nominación, estás en Humidia Tour. ¿Qué estás haciendo acá? Sí, mira, lo que estamos es dándole promoción al nuevo tema, Enfermera. También tenemos un gran debut allá en Long Island, en la discoteca Blue Moon, Hengstel, en la ciudad de Hengstel, el 24 de febrero. Estaremos presentándonos junto al DJ Aneudi, DJ Chulo Mix, La Mega y La X. Hengstel, ¿tú vas a mezclarlo en la X? Sí. Y tú eres fuerte. Sí. Ahí está en pantalla toda la información a nuestro público internacional de la ciudad de New York, New Jersey y estados aledaños. Ahí está toda la información en pantalla. Con relación a lo que está ocurriendo en la bachata, pudiéramos hablar de que sí, hay exponentes que siempre se mantienen trabajando, pero otros dicen que para los nuevos se les hace muy difícil. Para ti, que eres de la nueva generación de la bachata, ¿has sentido el respaldo? ¿Qué le falta al género para que no muera? Porque si no hay nuevos que se le apoyan, pueden morir. Eso es así, regla de vida. A la bachata le falta unión, apoyo, vamos a decir, con los bachateros clásicos, los líderes, lo que han puesto la bachata, ¿me entiendes? Falta de apoyo a los nuevos talentos. Yo siento que si el nuevo talento tampoco trabaja, ¿tú me entiendes? Pero vamos a poner tu parte en paréntesis porque eres familia del chaval. O sea, ya tú tienes una delantera, bien o mal, ya eso solamente por la unión te abre puertas. Pero ¿entiendes real que los líderes no apoyan como deberían a los nuevos talentos? Creo que le falta, sí. Le falta un poquito de apoyo porque en verdad vamos a pensar en un futuro de que la bachata necesite apoyo y no esté. O sea, en verdad necesita un nuevo talento y no esté. O sea, definitivamente va a caer. Hay que empezar desde ahora. Y yo creo que los nuevos talentos que sigan trabajando, como yo, tengo mucho trabajando en la música. ¿Cuántos años tienes? Bueno, desde los nueve años. Muchos. O sea, me pensé... Reparándote, claro. Sí, todo, todo. Y luego de esa composición tan grande, tan exitosa que dile a él, ¿te han acercado otros exponentes que pudieras aquí hablar en exclusiva? Que han dicho, yo quiero que tú me hagas un tema. ¿Quién más? He escuchado sugerencias. ¿De quién? No directamente de los artistas. ¿Antoni Santos? No. ¿Romeo? No, no, espérate, espérate, espérate. No, no, no vamos a ir tan lejos, pero en verdad que sí. Tú sabes que Romeo Santos es un compositor y una realista, ¿me entiendes? Pero con todo el respeto que se merece, es un hombre que es mi, ¿cómo te digo? Inspiración. Es mi inspiración. Ok, pero ellos te han dado consejos, pero no se te han acercado para decir compónme, porque al ellos componer no utilizan canciones compuestas. Fran Reyes. Sí, Fran Reyes. Sí, Fran Reyes. También he tenido la dicha de acercamiento con Zacarías Ferreira. Ah, mira, qué chévere. Y de paso, incluso Chavala graba otro tema mío en este álbum que viene. Y de verdad que me siento contento de ello. Qué chévere. Gracias, gracias Wilson por acompañarnos y vamos a bailar más bachata.